hola qué tal buen día pues aquí repasando el archivo de la revista el metiche en esta ocasión vamos a platicar de esta revista que hicimos dedicada a Tepalcingo entre el pedernal y la auxiliana su feria, su historia, su gente esta es del 98 marzo 13 del 98 pues aquí al fondo se ve la la iglesia, el santuario del señor del nazareno esta es una de las imágenes y aquí es una una este es un danzante es un tecuan algo diferente a otros tecuanes este tiene como charro tiene eso que tiene en la cara es como una puede ser una piel de algún animal bueno aquí se habla un poco de esas danzas que había ahí y este pues es el dibujo original bueno pero vamos a vamos a ahogar aquí está mirenla es una canción y aquí está el dibujo original este es el de donde salía la publicación como ven dibujábamos escribíamos recuperamos la información de los pueblos en este caso es una una este este es un dibujo que hice vean ustedes este me acuerdo que que está basado en una fotografía sobre las ferias de Morelos y esta era así una de de la feria de Tepalcingo en que vemos a al niño que tiene su este tiene una sonaja ¿no? llegaban muchísimos pueblos a vender sus artesanías se compraban sus rebosos sus canastas sus sombreros sus guaraches y aquí se basa una foto de Nacho Rodríguez del 66 bueno aquí en esta canción que me la cantó bueno la entonó una cuando fui a hacer la investigación allá al pueblo y pues es una una historia un encuentro de una parejita Casimiro y la viodita se está llegando a la feria y yo no tengo dinero ni siquiera para un dulce ni para comprarme un espejo eso dijo una viodita muy joven y muy bonita le comentó a Casimiro un hombre de Tepalcingo Casimiro contestó señora no se preocupe aquí tiene usted un amigo cuente con trescientos pesos billetes con venadito la viodita contestó no tengo con que pagarle Casimiro la miró y le dijo como amantes y la viodita le dijo un día estaremos parejos pues que sea el jueves por la noche los vi por los caballitos se subieron a la rueda con dos chamacos chiquitos y después que se bajaron se fueron a cenar pozole en la casa florecita los niños pedían su atole pronto los perdí de vista no sé qué rumbo tomaron tal vez se fueron a cumplir la cita que se fijaron estos poemas estas canciones pues son de la gente del pueblo de ahí de Tepalcingo los escribe los relatan los cantan sobre situaciones que ocurren en la feria la famosísima feria de Tepalcingo ven este es nuestro metiche les decía yo que con una gran cantidad de denuncios una gran cantidad de patrocinadores que tiene y bueno ha tenido siempre el metiche pero este es esta es una muestra de ello y aquí ya hablamos de Tepalcingo Tepalcingo entre el pedernal y la obsidiana y digo esto porque pues ahí recorriendo el pueblo puede uno encontrar fragmentos de obsidiana y Tepalcingo precisamente vamos a ver aquí su significado miren ustedes Tepalcingo quiere decir detrás del pedernal esto es que al principio su caserío comenzaba al pie del cierre Tepalcingo que está formado de pedernales de grandes dimensiones y de varios colores Tepalcingo quiere decir pedernal Tepalcingo parte trasera esto es era Tepalcingo era algo así como el pedernalito detrás del cerro de pedernal dice aquí Tepalcingo fue sometido por los aztecas cien años antes de la caída de Tepalcingo este glifo es del codice mendocino pues aquí no seamos un rollote sobre Tepalcingo porque pues tiene mucha mucha leyenda también ¿no? Tepal el sagrado cuchillo de pedernal una vez al año en torno al tercer viernes de cuaresma Tepalcingo se transforma su calle se llena de peregrinos devotos de su imagen de Jesús el Nazaret de mercaderes grandes y pequeños de turistas y por supuesto del metiche se convierte en el corazón de la tierra caliente esa región que cobijó a Morelos y donde sentó sus reales Emilian Zapata ahí se confunden almas de Guerrero Oaxaca Michoacán Puebla Estado de México Tlaxcala Veracruz entre los anfitriones morelenses alguien esto lo dice Antonio Tussain dijo que fue en Tepalcingo el lugar donde cayó el sagrado cuchillo de pedernal Tecpatl hijo de Citlal de Citlaltonac la estrella que no brilla y Citlalicue Citlalicue la que tiene la falda de estrellas la vía láctea la madre de los antiguos dioses fue expulsado del firmamento por sus hermanos arrojada a la tierra se estrelló en la misma y quebró en mil seiscientos pedazos esas esquirlas habrían de transformarse en los mil seiscientos dioses que regirán al quinto sol la era donde florecerían los nahuas bajo el mando de Xoloc el gemelo de Quetzalcóatl la feria de Tepalcingo es la más grande del estado y una de las más grandes de la república algo que cualquier visitante puede constatar pues sí es un rollote que nos echamos sobre las danzas porque en un tiempo había una gran cantidad de danzas ahí en Tepalcingo y aquí por ejemplo miren aquí este texto que rescato el huehuetli y el teponastli tambores uno de madera y el otro de cuero sus primeros instrumentos musicales eran también considerados dioses música y danza formaron importante parte del ser de nuestros antepasados pues tienen que leer saludos Díaz Yorba y Fernando Mercado que no estamos tienen ustedes que leer estas revistas que hacíamos del metiche para que conozcamos la historia de nuestros pueblos de aquí hablamos también de del señor de Tepalcingo aquí está aquí como ven nosotros entrevistamos aquí dice según información proporcionada por Don Bulmaro Peaña Sánchez cronista del pueblo un 5 de marzo de 1681 se apareció la imagen de Jesús el Nazareno en el barrio de Santa Cruz ocurrió la milagrosa aparición de un Cristo de unos cuantos centímetros de altura y fue colocado en la capilla del mismo barrio para su veneración y aquí ya habla sobre sobre toda esa leyenda sobre la imagen del señor este de Tepalcingo bueno tienen que leerla eso se los voy a se los voy a voy a compartir con ustedes en forma gratuita voy a hacer voy a convertir eso en un pdf para que lo tengan todos ustedes este es el cronista ya falleció mi amigo Bulmaro Peaña cronista de Tepalcingo aquí hay grandes gente de verdad los que se dedican a recuperar la historia de los pueblos de su gente de sus tradiciones estas son imágenes del santuario de Tepalcingo el exterior y esta es la interna y aquí ya este ya es por ejemplo la feria como se describía hace 50 años la feria de Tepalcingo en este caso es información de Eliseo Aragón en su libro ferias de Morelos que publicó en 1950 aquí ya platicamos cómo era la feria en aquel entonces ustedes tienen que conocer Tepalcingo tecapal acuérdense bien tecapal pedernada aquí está el señor viviendo sus nieves ahí en la feria y aquí pues cómo nos cómo me metía yo entre los barrios ahí platicando aquí están la gente que ver ustedes algunos son mayordomos son los que tienen la historia la historia del pueblo bueno en su memoria y a cualquiera persona interesada pues se la pueden platicar comentar seguramente muchos de estos ya fallecieron pues fue una revista de de del 98 imagínense pues son las capillas las diferentes capillas que hay ahí en en Tepalcingo aquí está el señor de medios el que hizo la canción de la viudita y Casimiro vean ustedes aquí en esta foto se alcanzan a ver los tecorrales son las baldas de son piedras colocadas simplemente una sobre otra entonces hemos perdido hasta nuestros tecorrales y aquí algunas de las de las este pues de las artesanías que se encuentran en la feria en este caso son este que más hay aquí este pues estos son los dulces los dulces regionales y aquí una una vista panorámica de Tepalcingo y aquí aquí aunque en esta parte que vemos que es el el frontispicio de la iglesia del santuario Tepalcingo aquí no se alcanza a ver bien porque pues es en blanco y negro pero aquí en esta parte viene la descripción no lo van a creer pero es una preciosura de 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 construcción afortunadamente aquí tengo yo el original este es el original vean ustedes vean ustedes ese es para que yo no sé cómo cómo habrá quedado después del temblor no he ido pero vieron ustedes todos estos son figuras de argamasa es el frente de de la iglesia de Tepalcingo no sé no de ahí mucho charolazo pero todo esto es todo esto es una historia que se cuenta y la descripción de cada una de las figuras pues me yo entré ahí a la iglesia y pude platicar con mi párroco y este y vamos a comentarla dice acá dicen que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar y el frontispicio del santuario de Jesús de Nazareno de Tepalcingo no fue la excepción los estudiosos del tema identifican hasta arriba el padre eterno el Jesús crucificado ahí lo tienen ahí está a sus lados están los ladrones no dimas y gestas ahí están en sus crucificados también ahí los podemos ver luego dice que más acá la Virgen María está ahí San Juan Evangelista María Magdalena que está abrazando la cruz ahí se ve la ven ustedes ahí abrazando la cruz la María Magdalena y dice aquí está San Agustín y San Jerónimo en los nichos a la izquierda y a la derecha y luego dice aquí tenemos a Cristo en la tumba ¿dónde está esa imagen? aquí está aquí está Cristo en la tumba vean ustedes ahí un ángel le besa le besa un pie a ver si lo alcanzan a ver ahí ahí está Cristo en la tumba y un ángel le besa el pie que más dice aquí la descripción Magdalena observa el centro luego dice Cristo cae con la cruz esa es la que está aquí en el centro ahí está es una de una de las caídas detrás del foco la samaritana con cántaro de agua vamos a ver si alcanzamos a ver a la samaritana con cántaro de agua bueno ahí se puede apreciar abajo en los extremos San Gregorio San Ambrosio Cristo de pie con brazos cruzados a ver dónde está el Cristo de pie con los brazos cruzados que es lo que se conoce como Ete Homo aquí está ¿no? aquí está el Ete Homo de pie con los brazos cruzados bueno toda esta descripción la tenemos aquí aquí y es en la revista que les voy a este a a digitalizar y se les voy a obsequiar la revista les digo viene aquí en blanco y negro pero yo voy a hacer un esfuerzo por enviarles una imagen también de esta de esta parte este de colores para que puedan seguir la descripción e ir viendo las imágenes seguramente esta fue obviamente muchos años antes del temblor vamos a ver qué más dice acá mmm vamos dice que aquí sale Pilatos con la toalla lavándose las manos y está un centurión flagelando con el látigo vamos a buscarla ahí está ¿no? tienen ustedes que se las voy a enviar para que con calmita vayan viendo aquí y afortunadamente toda esta descripción la pude conseguir ¿eh? yo creo que es muy difícil que alguien la tenga se sepa porque aquí es toda la historia de del evangelio ¿no? y aquí dice bajo la ventana de Cristo con una corona de espinas meditando en los extremos arcángeles y en seguida el escudo de los Habsburgo pues ahí está el escudo de los Habsburgo ¿no? no se lo alcanzan a ver y si pueden ir a Tepalcino pues mucho mejor ¿no? dice la Eucaristía Cristo entre los apóstoles sobre la puerta ángeles sostienen el manto de la Verónica aquí están, están los ángeles y sostienen el manto de la Verónica que es la entrada de la iglesia prácticamente ahí está ¿qué más dice acá? dice abajito los tres clavos de la cruz ah pues ahí están vean ustedes el manto de la Verónica ahí se ve el Cristo y abajo, ahí abajo se ven esta cosita que se ve serían los tres clavos de la cruz ¿quién iba a pensar qué son? ay pues esos son los tres clavos de la cruz imagínense nada más a la izquierda la oración del huerto vamos a ver aquí por aquí debe estar la oración del huerto bueno pues son fotografías que que voy a hacer yo un profesional de fotografía como pude las tomé pues son varias son varias fotografías y luego armé el mosaico y afortunadamente tiene una buena una buena calidad dice dice que a ver si alcanzamos a ver porque dice que hay un está San Lucas con su torito a ver San Lucas y el toro bueno se lo van a buscar ustedes porque pues aquí como que los vemos y no los vemos verdad pero pues se los voy a enviar digitalizado ya con calma ahí su lupa se pone a analizar porque pues ya aquí van a tener la descripción ya nomás le van buscando el toro aquí dice que está inclusive hasta el padre Adán y el torito de San Lucas ahí deben de estar ahí los buscan en el extremo opuesto Eva San Marcos sobre un león y un poco arriba Jesús de brazos cruzados bueno pues ahí los con calma les voy a dejar la descripción y la fotografía para que vayan recorriendo todas las las imágenes que hay en el en el frontispicio de la iglesia de Tepalcingo pero hay que ir a ver que quedó ahora con esto del del temblor reciente bueno pues esta esta es este les digo hoy en la digitalización voy a agregar esta color es que aquí no se alcanza a ver pero aquí está perfectamente toda la descripción esta era la revista del Metiche de veras el Metiche era una revista donde sacamos por supuesto dibujos, caricaturas pero también nos este nos esforzábamos por por dar a conocer la historia de los pueblos alrededor por ejemplo aquí miren aquí hablábamos de los festejos del aniversario del sitio de Coautla 1812 y el 98 98 estamos hablando de hace que que 23 años no y aquí todas las organizaciones que digo todas las organizaciones todos los eventos que se hacían conmemorativos pues bueno pues este como les digo un gusto siempre saludarlos ya saben ya saben el mecanismo ustedes pueden tener estas revistas en forma gratuita lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje un saludo pero ya cuando esté en youtube que es inmediato ahorita terminamos aquí y ya los subo a youtube y ahí es donde los invito a a comentar y ya este me mandan un correo y en ese correo les envío la la revista digitalizada esto lo hacemos porque este en youtube es donde tenemos ahí monetizado y nuestros videos y bueno pues entre más este visitas tengan y comentarios pues eso nos va ayudando a que vaya cayendo por ahí una una fracción de monetaria muy bien pues muchísimas gracias por por acompañarnos aquí en esta este en este repasando esta revista que dedicamos a Tecpalzingo acuérdense Tecpatl quiere decir Pedernal Tzingo pequeño o detrás de él entonces el pueblo que está en el Pedernalito Tecpalzingo o detrás del cerro de Pedernal y si quieren conocer lo que es el Pedernal pues vayanse ahí a Tecpalzingo allí se lo van a encontrar hasta en el suelo entre pedazos de Pedernal y Obsidiana dando cuenta de que son pueblos antiguos prehispánicos saludos pues nos despedimos aquí con esta imagen de la viudita y Casimiro en Tecpalzingo saludos del museo de la caricatura y la historieta y de la revista El Metiche 1992